¡Muy buenas mis queridos canidogs! ¿Qué tal estáis? Aquí Jaime Pardo de Equilibradox, experto en conducta canina y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy estoy muy contento porque le traigo la rehabilitación de un perro súper inseguro con el que he estado trabajando en estas últimas semanas. Pero antes de nada te dejo por aquí la información de nuestro patrocinador con el código de descuento IDOX10 que tienes un 10% en cualquier compra, además de dos artículos. Y también te dejo por aquí nuestro Instagram donde puedes tomar información sobre nuestras correas IDOX, que son la mejor correa que puedes utilizar con tu perro y está diseñada para un mejor control de él. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No va, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡A ti te gusta de todo! Many of them. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!